Visitando el Centro Ceremonial Otomí El día de hoy gente nos encontramos en el Centro Ceremonial Otomí Tuvimos que caminar bastante, no se crean, no se crean, venimos en carro para venir hasta acá Venimos a otro evento, esa fue la idea principal, pero ya que fue muy rápido Pues de una vez vamos a aprovechar para conocerlo y para mostrárselo a ustedes Sean bienvenidos a un nuevo videíto gente, así como lo escuchan Nos encontramos hasta acá lejos de casa en el Centro Ceremonial Otomí Les vamos a mostrar un poquito de cómo es y nos han dado muy buenas referencias O sea de que está padrísimo, hay venados, mucha flora, mucha fauna Ahorita todo esto se ve lleno de cerros, vean puro monte, puro monte Pero bueno vamos a compartirlo, vamos a mostrarlo y disfruten el video El Centro Ceremonial Otomí como su nombre lo indica gente, puede sentido común Es un centro ceremonial que pues no tiene muchos años, se puede decir que su construcción es reciente Y fue por el pueblo Otomí, ubicado en Temuaya en mi precioso y poco conocido Estado de México Este centro es utilizado para hacer ceremonias ancestrales y sagradas en fechas muy específicas del pueblo Otomí En total cuenta con una superficie de 45 hectáreas Pero aquí van a decir muchos, a ver, a ver, a ver ¿Cómo está? Simplemente donde está la construcción son 45 hectáreas No, abarca 45 hectáreas contando el bosque Para que no se me pongan bravos de que no, 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 ni medir sabes Y aparte del centro, o sea de la construcción Tiene varias zonas de recreación, campaña Ahora campañas, cabañas que diga Y zonas en donde se puede acampar La altura aproximada en la que se encuentra este centro Está más o menos a unos 3200 metros sobre el nivel del mar Es un poco alto Entonces, si ustedes le batallan, le sufren Cuando van a lugares con una altitud baja O una altitud muy alta Pues váyanse preparando Porque si le pueden sufrir un poquillo Si no tienen problemas de eso Adelante, ustedes vayan con confianza Llévense, pueden llevar un snack Una botana, algo bien Pero no dejen su basura Es lo que les digo No dejen su basura Esta altura van a decir No, yo creo que está canijo Pero esta altura, así como la ven Así como la escuchan Les ayuda a muchos deportistas de alto rendimiento Porque varios boxeadores Varios, este... ¿Cómo se llaman los corredores? Pues sí, corredores No, no me acuerdo Atletismo Y de otros deportes De otras disciplinas Van a realizar allá su campamento O sea, todo el entrenamiento Yo creo que así le llaman Su campamento para entrenar Y que agarren una condición fuerte, fuerte Este... A mí desde hace años Me salía, ¿no? ¿Qué tal el boxeador? Está entrenando en el centro ceremonial otomí Y yo decía, no, pues ha de estar padre, ¿no? Pero imagínense Protagonista en varios videos musicales E inclusive de películas Una de ellas es del este camarada ¿Cómo se llama? El James Bond No recuerdo en sí ¿Qué película? Este... La 1, la 2, la 3, la 5, la 7 Porque sí tiene varias Creo yo Este... Ha sido ahí El mero bueno El mero este... Protagonista Este lugar Está precioso La neta Y cuando me refiero Que su construcción Fue por el pueblo otomí Tal vez Quiero aclararlo aquí Porque no es que ellos Lo hayan construido en sí O yo no lo entiendo de esa forma ¿Por qué? Miren, fue inaugurado en 1980 Y se creó para el pueblo otomí Para que pudiera continuar Con todas las manifestaciones De sus creencias Toda su cultura O sea, preservarla Y lo que nos dice la historia Las noticias Es que su construcción Se basó en los centros otomí Ancestrales O sea, fueron recabando Información, imágenes Vestigios Para tomarlo de ejemplo Y dicen que esta construcción Fue apoyada por el expresidente José López Portillo Y el exgobernador del Estado de México Jorge Jiménez Cantú O sea, ellos son los que Dicen que apoyaron Y todo eso Pero pues el fin Es y fue Preservar Toda esta gran cultura Que hay alrededor de Pues de todos los otomís Vaya Cada 18 de marzo Gente Anótenle bien Anótenle en su libreta En sus notas Donde quieran Se celebra la ceremonia Del quinto sol Y el primer domingo De cada mes Realizan un ritual Pero señor ritual Para invocar A los cuatro puntos cardinales Saben cuáles son Los cuatro puntos cardinales Déjenlos acá en los comentarios Norte, sur, este, oeste Hay nomás Así de volada Se los dije Y esto se hace Para dar gracias Al universo Su Todo el diseño Toda La arquitectura Cada piedra Que pusieron en sí Este Pues ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? ¿Quién se inspiró? ¿Quién tuvo esta idea? Se Este Dicen que fue El arquitecto ¿Qué? Iker La La Rauri Ay, ay, ay Qué nombrecito Si en fotos En videos Se ve Impresionante Se ve O sea Pasado de lánzalo bien Este lugar Cuando lo ven en persona Se quedan Sorprendidos O sea Dicen Ah caray Ah caray Ah caray Como Como así Si van en carro Si van En carro propio En moto Hay estacionamientos Afuera O también hay un estacionamiento Dentro El estacionamiento La verdad Dentro No recuerdo En cuanto estaba Porque como Le digo Fuimos A otro evento Otro rollo Pues Este Pensamos que nos íbamos a tardar más Entonces lo dejamos afuerita Pero está El lugar bien Había seguridad Había mucho Mucho Este Comercio De comida Este Dulces También había Un poquillo de Cuestiones más típicas Como de Tipos bordados Algo así Cosas muy padres No La neta Yo si que Muy maravillado Unos colores Muy impresionantes Como Como hicieron Las figuras Digo Ah caray Mucha agua O sea Fluía mucha Mucha agua Pues obviamente Es bosque Y Había muchos Este Turistas O sea Muchos turistas De varios De varios lugares Y todos Pues así Impresionados No Que estoy viendo Casi casi Que onda O sea Muy muy padre Si tienen oportunidad Vayan a visitarlo No es algo muy costoso Pueden chequearlo Tal vez en una excursión También es válido Puede salir un poquillo Más económico Dependiendo Donde lo estén Este Observando Este video Porque hay personas Que si son de aquí De México Y les agarra cerquilla Hay personas De fuera Y para esas personas De fuera Yo les quiero decir Les quiero Compartir que aquí En México Tenemos cosas Muy padres O sea Mucha cultura Positiva También hay cultura Este Que influyen No de Muy Buena forma Pero Hay que quedarnos Con lo mejor Y los invito A que se vengan Para acá Gente Que se vengan Se den una paseada Aparte de eso De ahí Van a poder decir Ah voy para otro pueblito Este Voy para Toluca Voy para Ciudad de México O sea Si tienen Este Un Campo Van a tener muchas opciones Para decir No no Pues ahora voy para allá Ahora voy para acá También depende Que tanto tiempo lleven Porque había unas zonas En las que Había así como unas Tipo Palapas No sé cómo se diga Y Como Unos tipo Asadores Ahí a gusto Vas con tu familia Te llevas tu carnita Este Para convivir Algo bien Ya no gastas tanto O También está dentro La comida Pues típica También es válido Probar los sabores De allá Como Como guisan O sea Aprendes mucho Checando más Información del lugar Gente Me di cuenta Que se han realizado Eventos Como Festivales De música Creo que fue Un agradecimiento De no sé qué Pero Se veía muy padre Chequeé así Videos Y en la parte más alta Pusieron las luces Y abajo Todas Todas las personas No Otro Otra onda Parece que eso fue En el El año 2021 A la información Que me salió El más reciente Imagínense Ir así a un Festival No Que chilo Que chilo Y la estructura No No Otro rollo Le digo Otro rollo Gente Nos dijeron Antes de subir Pregunten En dónde están Los venados Porque Si bajan Y no los ven Este Para qué subieron Y si Ahí andamos Preguntando Y si había Unos venaditos Estaban chiquitos Y nos comentaron Que por ejemplo Los dejan crecer Ahí un ratillo Y ya cuando llegan Así en esta altura Los pasan A zoológicos Donde tienen Más espacio O sea Si los andan Llevando En varios lugares Para que anden Más cómodos Los animalones Había En color Blanco Así como Cafecillo Medio Pintado Pinto Pinto Este De varios colores Había los animalitos La zona está muy limpia Se ve que si le dan Bastante Bastante Mantenimiento Los jardines Otro bien Otro rollo Y como ya Era en tiempo De lluvias Pues todo verdecito Así Muy padre La neta A lo lejos Alcanzas a ver Puro bosque Entonces No sé si Te puedas Adentrar Ahí hay así Hay así como Unos tours Pues Pues si no Este Allá Que Adentro Adentro Donde está Este Pues todo Desolado No sé si Hay algún tour Porque si Si tú Nada más Vas a las Y dices Yo me voy a Meter Porque yo sé Pues si Te puedes Perder Ahí lo Único Este Más Visitado Es la Construcción El mercado De Este De artesanías Donde están Los venados Las cabañas Les digo Todo eso Pero así Ya más Para adentro Para el bosque Quién sabe Quién sabe Ahí sí Que pase Como en cualquier Lugar Hay Pues Leyendas Hay Creencias Hay Relatos De personas De que los han Espantado De que se ha Visto En el bosque Así como Luces Extrañas Que no saben De dónde Vienen O sea No hay En sí Una Leyenda Una historia Que digas Esta es la que Más presencia Tiene No Pero si Las personas Originarias De ahí De Temuaya Dicen No Como que Yo una vez Este Iba subiendo Y iba saliendo Este De mi trabajo Y pasé por aquí noche Y se miraba Algo así A lo lejos Pero pues Nadie ha visto Algo en concreto Solamente son como Pequeñas vivencias Que no les encuentran Explicaciones Ya saben En todos lados Hay leyendas También es bueno Platicar con gente Originaria de ahí Personas Que La mayor parte De su vida La han pasado En ese lugar Porque aprendes Mucho Conoces el lugar Desde otra perspectiva No solamente De lo que nos cuentan En noticias En En medios De información Adquieres otro panorama O sea Pues si no hay como Escuchar Alguien de ahí Cambia Entonces A cualquier lugar Que vayan Escuchen Pregunten Con respeto Siempre Obviamente Sin ser Tan chismosos Lo poquito Lo que marca Nomás Pero si gente No Si si Está Está interesante Está canijo Dicen por ahí Chavalada Que no se les quiero contar Quedé muy sorprendido Muy impresionante La construcción Y más aparte de eso Vi a una Asiática China Japonesa No sé si era Coreana Venía así como Embarazada Unos siete meses Un panzonón Y subiendo las escaleras Quedé impresionado Muchos gringos También ya saben Que los gringos En todos lados Están Sea como sea Vienen a hacer turismo Está bien Muy bonito Muy recomendable Gente Cabañas También Por si quieren venirse Un fin de semana Ustedes solos Con su pareja Con su familia No importa No sé cuánto Después investigaremos Estaría bien Un fin de semana Después Vamos a ver Venados No Esos también Ya los vieron Gente Espero Haya sido de su agrado Este video Nos estamos viendo Muy pronto Para otro Disfrútenlo Dejen su like Suscríbanse Y si me cansé Un poquillo Un poquillo nomás Ahí nos vemos gente Cuídense mucho Y gracias Ya vamos a proceder A comer Pueden comer Acá adentro Está el mercado De artesanías Y ahí hay comida O aquí afuera También cuentan Con esa opción Parece que hay Antojitos mexicanos No sé La verdad que haya Pues A gorditas Este Pambasos Tlacoyos Ahorita vemos Qué onda Este Pero bueno Vamos a darle gente Vamos a darle A desquitar un poquito Porque Ya rugió la tripa Dicen por ahí Esto es un poquillo De Ya del camino De regreso De la De la carretera A mí me gusta mucho Ir viendo Porque luego encuentras O ves cada situación Que dices Ah no Pues eso está interesante O aquello O lo otro O simplemente Vas viendo el camino Ya sé que vayas De copiloto Vayas manejando Pero disfruta El camino Porque es muy padre Muy bonito La neta Las vistas Que vas a ver Para poder llegar Son Muy bonitas Hay árboles Hay Zonas Así que Dices Ah caray Aquí Para donde le doy Hora O como Y eso sí Las subidas Son curvitas Fum 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 Yo de ida Manejé Y sí Sí tienes que ir Concentrado Para agarrarlas Bien Fum Fum En el carro Digo no En la moto Se ha de sentir También padre Pero Con mucho cuidado Manejen Porque hay zonas Donde hay Tierra Así Gravilla Suelta Entonces Con cuidadito Con cuidadito